Y en otras noticias románticas Mujeres salvan a las figuras de acción de su esposo Durante la inundación, él no sabe nadar Bravo, no, no, bravo Bravo, bravo, bravísimo Increíble Lo siento, regresaré con el papá de mi hijo ¿Vale a dar? Aunque ella no me quiera, es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego, quiero jugar más partidos Mi computadora, necesitas permisos de administrador para realizar esta acción No olvides un pequeño detalle, que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Soy todo dueño Y en otras noticias para ti ¿Quién? ¿Yo? Universidad Alemana busca gente perezosa Para un estudio Y te pagará por no hacer nada ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Llegan, nos ilusionan y se van ¿Qué son? Mujeres Hombres Viniste Anuma, si es cierto No me lo van a creer, raza Mototaxi Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Se me hace que la Tinkerbell se confundió de polvo mágico Ahí está tu héroe Y en otras noticias rato 2, 1, Zoom Mientras tanto Gato pasa mucho tiempo fuera de un hospital Y lo contratan como guardia de seguridad Ni siquiera tuve que pedírselo Seguro está pensando en la otra Si yo entrara a un concurso de pendejos ¿Qué sería peor? ¿Si perdiera? ¿O si ganara? ¿Es normal que sea tan estúpido? No es estúpido Es avanzado Yo a los 6 años ¿Y por qué no imprimen más dinero y ya? Mi recuerdo a mí Yo a los 23 años ¿Y por qué no imprimen más dinero y ya? Alex, digamos que vives en una isla Con 100 cocos y 100 dólares Cada coco cuesta un dólar Ganas un dólar al día Compras un coco al día Si imprimes 100 más Ahora hay 200 dólares Pero 100 cocos Entonces cada coco cuesta 2 dólares Pero sigues ganando un dólar al día Ahora ya no te alcanza porque el dólar se devaluó Vale menos Capichi Mejor explicado jamás Que impriman más cocos Con mi poderosa inteligencia Seremos invencibles Jabón sin aroma Porque siendo realistas No vas a salir a ni... Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Doctor Señor Tiene una muy rara enfermedad Oh no No Paciente ¿Qué tan rara? Doctor Usted elige el nombre Cuando juntas a tus amigos para la borrachera Me llamo Z Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores Estudiantes de Ingeniería Ambiental Que manllatas ¿Qué? Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Y en otras noticias Jair Bolsonaro Se equivoca y carga a un hombre con enanismo Creyendo que era un... ¡Lárgate! ¡Ay! ¡No me pegues! Día del hombre A nadie le importa ¿De qué? Me gustas Jajaja Gracias No llores No llores No llores No llores No llores No llores Mientras tanto Un profesor enseñando en transmisión en vivo 598 Profe Mi abuelita le quiere conocer La traigo muerta Y en otras noticias Rando Con el coronavirus Están muriendo gente Que nunca antes había fallecido ¿Qué? Él sabe cosas Ya no voy a gastar mi dinero En fin de Venidos a la sección de cosas que no necesitas Pero quieres tener Abuelita ¿Ha visto mis abuelitos? Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpe El último deseo de un hombre en Rusia Todos los que asistan al funeral Recibirán un paralizador eléctrico Y el último que quede de pie Se va a quedar con toda mi herencia Así es como lo hacemos en la madre Rusia Prohibido nadar No, Dios mío, por favor, no 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 ¿Qué? ¿Qué pedo? Le quitas lo divertido a la vida Perdón Perdón, joven Te fue la luz ¿Por qué me persigue la desgracia? Gracias por iniciar todo Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Y en otras noticias que no te esperabas Hombre, finge ser perro Para no ser multado por no llevar mascarilla Meno, tú estás pendejo, ¿ok? Mi novia Mi amor ¿Cómo me veo con este pantalón? Ay, mamá Cuando te preguntan ¿Por qué nunca te quitas el tapabocas? Protejo tu realidad Animal Aquí, en las clases en línea Escóndanse Viene acercándose un ki maligno No hagas ningún movimiento brusco No lo hagas Este es el fin de Sid el perezoso Y en otras noticias que no te esperabas Ladrón armado con un plátano Intenta robar una funeraria Pero el empleado se dio cuenta No en mi guardia, hijo de puta Estuve tan cerca Y casi me quedo con todo